¿Cuál es la tecnología de la innovación? Y nos hemos ido desarrollando en estos 30 años en muchas categorías. Obviamente nuestras categorías más importantes son las masas congeladas de pan y de bollería y de donuts, aunque también estamos apostando fuerte por todo lo que es la pastelería, la cuarta y la quinta gama. También veréis que hemos empezado a trabajar soluciones ya mucho más específicas de canal, como los zumos, los colpres, siempre estando muy atentos a las tendencias del mercado, de las industrias, en este caso los clientes y los consumidores, encontrar, lanzar, desarrollar las soluciones que nos demandan. Pues bueno, los dots, nosotros obviamente somos ya uno de los principales fabricantes a nivel mundial y sí, obviamente nosotros hemos sido responsables de premiumizar toda esta categoría. Veníamos de los dots iniciales, el dots de chocolate o el dots de azúcar y actualmente ya estamos viendo como también nuestras líneas se han ido capacitando para hacer productos cada vez más premium, utilizando pues diferentes tipos de coberturas, diferentes tipos de rellenos, diferentes tipos de topping para crear, pues bueno, al final le hemos dado colorido a la gama y además también hemos focalizado o hemos lanzado diferentes formatos en función de las necesidades de cada industria, pues para el canal tradicional, pues obviamente tenemos los dots de toda la vida, los tamaños de toda la vida y para el canal, aquí donde estamos, pues para el canal hotelero, pues también hemos ido lanzando pues formatos pequeños, pues para orientados, pues para el buffet, a los eventos, a los caterings, etcétera. No solamente con Nestlé, sino con otras grandes marcas como Nocilla o Nutella, Europa Street pues está comprometida a una de las palancas estratégicas, también es el lanzamiento de productos haciendo co-branding pues con marcas con mucha notoriedad, teniendo en cuenta que los productos nuestros son productos, el producto va sin marcas, nosotros no somos marca, pues estos acuerdos que estamos haciendo con estas grandes empresas, pues nos ayudan pues también a darle, a conferirle pues un sello de calidad adicional al consumidor con productos de primera línea. Pues sí, sí, sin duda, obviamente, pues los zumos no es un producto, nunca había sido un producto core para Europa Street, lo que pasa es que no nos dimos cuenta pues bueno, que las tendencias del mercado del consumidor pues van hacia productos cada vez pues más healthys, entonces pues bueno, detectamos pues que los zumos, los colpres, que están, digamos, hechos a altas presiones, son una tendencia inequívoca en el mercado y hicimos apostar para ello, ¿no? Para complementar, digamos, todo lo que es en nuestro surtido core, darle una opción pues al hotel, a nuestros clientes al final, una opción adicional de un producto pues que están reclamando los consumidores y bueno, y está funcionando bastante bien, también hemos adaptado para el canal hostelero el formato, hemos ido a un formato de litro que también ya está disponible, que estamos presentando aquí en, en hosteltour y sí, sí, la verdad es que al final, bueno, la idea es poder pues complementar todo lo que es nuestra, nuestras categorías, nuestras categorías pues pues core con aquellas, con aquellas categorías adyacentes en cada uno de los canales, ¿no? En los que operamos. Bueno, desde luego, obviamente no vamos a decir que una bollería, que una pieza de bollería es healthy o es saludable porque no lo es, pero sí que hay cierta indulgencia, ¿no? En el caso del consumo y un pequeño caparillo pues todo el mundo se puede permitir sin ningún tipo de problema para su salud. Eso sí, es verdad, pues cada vez pues la orientación de Europastri en el lanzamiento de unos productos pues va muy orientada pues bueno, cada vez pues a evitar lo que son aditivos, a poner ingredientes artificiales, o sea, vamos cada vez más hacia una etiqueta limpia, ¿no? Bueno, y además pues introduciendo en algunos casos pues ingredientes más naturales como por ejemplo pueden ser semillas, como pueden ser herinas integrales, etcétera. Pues bueno, una de las categorías que también pues nos están pidiendo más y que estamos haciendo una apuesta firme pues en lo que es platos de cuarta y quinta gama, soluciones pues soluciones para el hostelero, para evitar los costes operativos pues en el sitio, en el punto de venta o en las cocinas, y entonces para ello pues bueno, estamos desarrollando e impulsando mucho nuestra marca Coama, que es una marca pues bueno, básicamente de centrar lo que son aperitivos y caterings, por otra banda también tenemos platos, así como carnes, hamburguesas, pollo, etcétera, y entonces bueno, lo seguimos digamos, estamos apostando por la calidad y para ser el perfecto aliado pues para el chef, en las cocinas de los hoteles o los restaurantes.